Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, la selección mexicana de fútbol de playa cerró su participación en el Mundial con sede en Portugal en el penúltimo lugar del certamen, solo por encima de Costa Rica. El tri llegó al tercer duelo del grupo C con la esperanza de sacar un buen resultado contra Irán, sin embargo cayó por marcador de 2-3 y fue eliminado del ajuste. En la número 4, Daniel Osvaldo, delantero italo-argentino, será el nuevo refuerzo de Cruz Azul para la próxima temporada luego de que su contrato con Boca Juniors llegara a su fin. El delantero está realizando pruebas médicas y en breve firmaría con el club. En la número 3, Javier Hernández sigue siendo uno de los jugadores más deseados para algunos equipos de Europa. El nuevo club que se habría interesado en el arieta azteca es el Besiktas de Turquía, quien habría preguntado por la situación del chicharito. Según el diario turco Millet, el Besiktas estaría dispuesto a pagar 6 millones de euros para hacerse con los servicios del exdelantero del Real Madrid. En la número 2, la Real Sociedad anunció este martes el principio de acuerdo con el Porto para la sesión del defensa mexicano Diego Reyes, el cual está sujeto a la firma del contrato por parte del zaguero y la realización de los exámenes médicos. El conjunto de San Sebastián dio a conocer que la sesión del central azteca no incluye opción a compra. En la número 1, el paraguayo Roque Santa Cruz se perdería el torneo de apertura 2015 con cruz azul si se confirma la gravedad de la lesión del atacante sudamericano que se desgarró el muslo derecho en la Copa América. Asimismo, el lateral derecho Gerardo Flores estaría fuera aún de circulación aproximadamente 9 meses al sufrir una ruptura del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Esto fue el Top 5 Record. ¡Gracias! ¡Gracias!